Música Ay, voy a dedicarte a este solcito, voy a dedicarte a este paseo Ay, voy a dedicarte a este solcito, voy a dedicarte a este paseo Y te lo voy a hacer bien bonito, pa' que se te quite los deseos Pa' que se te quite los deseos, yo te lo voy a hacer bien bonito Y para que tú sepas cariñito, que yo sufro cuando no te veo Música Ay, mamá Música Y el paseo que yo te estoy cantando, yo sé como lo voy a poner Y el paseo que yo te estoy cantando, yo sé como lo voy a poner Lo voy a poner desesperado, porque si es que me quieres tener Como así es que me quieres tener, por eso es que yo te ando buscando Y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila Y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila Música Música